Carlos Fonseca es de los muertos que nunca mueren. Hola, soy Camilo Astacio del canal Caminando por Centroamérica y esta vez quiero referirme a un símbolo de nuestra revolución. Es difícil hablar de Carlos Fonseca, sin sentir que cualquier descripción de su carácter, estatura moral y ejemplo generoso es incompleta. Su amigo de la niñez y compañero de lucha, comandante Tomás Borges Martínez, dijo acerca de Carlos No podemos hablar de Carlos Fonseca en abstracto. Tenemos que referirnos a la época en la que le tocó ser forjador de un proceso revolucionario y el principal fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Pero Carlos no fue un hombre del ayer, es un hombre de hoy y del futuro. Carlos no fue un hombre de Nicaragua, es un hombre de América Latina, es un hombre con dimensiones mundiales. Este pasado sábado, 10 de noviembre, en el local de la Casa Roja, en Los Ángeles, California, se llevó a cabo un evento especial para la conmemoración de nuestro líder, Carlos Fonseca Amador. Y en este evento se demostró que el comandante Carlos es de los muertos que nunca mueren. Comandante Carlos, Carlos Fonseca, tallacán, vencedor de la muerte, novio de la patria rotinera, Nicaragua entera, Nicaragua entera, te grita presente. Una bala en la selva de Sinica penetró en tu recio corazón de santo y estalló tu sangre en nuestras vidas, como una gigante bomba de contacto. Desbordante de amor hacia los hombres, trinitaria roja, tu pecho desnudo, tus ojos azules generosos, apuntando firmes hacia el futuro. Amén. Amén.